Esta tarde de sol, vense a mirar Un costado a monas de luz, faldeando de luz Una frase duro hasta el anochecer De pintarte en un hermoso lugar Ajo tu luz y ves, veo tu vez, tu vez Cuando pensas en mal, así me pienso igual Si un lenguaje es otra piel Busquemos más con mensajes del deseo Que sea No voy a endurecer, detrás que la placer Me complico de amarte más Hasta volverte a ver Si un lenguaje es otra piel Busquemos más con mensajes del deseo Si un lenguaje es otra piel Busquemos más con mensajes del deseo Busquemos más con mots Busquemos más con mensajes de los celos Busquemos más con mensajes del deseo Busquemos más, así me pienso igual Ah, 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 ah